Si bien en principio fueron 16 los terrenos públicos y privados los que cumplían los requisitos para la construcción del nuevo hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, durante la primera reunión de este año del Comité Intersectorial encargado del tema, las opciones disminuyeron a solo tres. Entre ellas, la que según el gobernador regional Rodrigo Mundaca, aparece con las mayores posibilidades, el mismo terreno en que en la actualidad se emplaza el centro asistencial porteño. Creo que finalmente hoy día la presentación que se hace de las tres propuestas, tengo la sensación que hay una opinión bastante colegiada y que tiene que ver con edificar en el mismo sitio donde hoy día se encuentra el hospital Carlos Van Buren, para poder llegar a una proyección de camas de aproximadamente 600. Se requieren una serie de pasos previos, se quiere modificar el plan regulador comunal para poder edificar en altura, se requiere cambiar también el eje direccional, bidireccional de alguna avenida, se requiere el trabajo y el concurso de varios ministerios, de varios sectores, pero esto da cuenta también de que este ha sido un trabajo bien sistemático, ha sido un trabajo sistemático, esto es un trabajo y un anhelo de años, a propósito también de cómo hoy día ha cambiado la composición demográfica de nuestros territorios, a propósito de la importancia que tiene el hospital Carlos Van Buren, que atiende pacientes de la tercera, de la cuarta región, por tanto estamos hablando del hospital más importante, uno de los hospitales más importantes de nuestra región y probablemente del país. Un importante avance en este proyecto, luego de más de 10 años, desde que se planteó por primera vez la idea, y que implicará una vez tomada la determinación del terreno, comenzar las gestiones para iniciar los trámites legales y conseguir los recursos para su futura construcción. Da una muestra de que estamos, creo, por fin, construyendo un nuevo hospital Van Buren desde las bases. Hemos estudiado todas las alternativas, todos los cuestionamientos, se ha hecho un trabajo intersectorial, me he reunido con gente que no conocía que sus servicios existían, y eso habla un poco de que estamos haciendo esto lentamente, tal vez, pero cumpliendo todos los protocolos, todos los peros y las posibles dificultades, en un trabajo serio, constructivo, mancomunado. Sabemos que este proyecto va a ser a largo plazo, pero también entendemos que va a traer una mejora para la red asistencial, una mejora para la salud de nuestra comuna, y también para habitar nuestra comuna, entendiendo la salud como, no solamente como una determinante por sí misma, sino que también una determinante que está inserta en toda la comuna. Tras esta reunión, el próximo paso en el proceso se concretaría en el mes de marzo, en donde se deberá presentar la propuesta definitiva del terreno con el propósito de que pueda ser formalizada para, posteriormente, avanzar hacia la etapa de concreción del proyecto.